Vale, no sé cómo saldrá este vídeo, porque aquí con el grabador del ordenador no me va, no sé por qué, vale, ahí está el rato. Si queréis ganar dinero tan solo dejando vuestro ordenador encendido, esta es la mejor aplicación, bueno, aplicación, programa, vamos a decirle programa, va. Bueno, aquí tenéis, bueno, este es el programa, pero si buscáis en Google os va a costar mucho encontrarlo, en la descripción del vídeo os dejaré yo un link que ya los enviará directos a la aplicación. Bueno, joder con la aplicación de la hostia, con el programa, vale, aquí tienen las velocidades. Y bueno, vosotros dejáis el ordenador ahí y el suelo ya va generando, esto serían 12,28 centavos. Para recibir el pago, vale, mira, a ver dónde estaba, aquí está. Hace falta un mínimo de 50 dólares para pedir el este. Y aquí, en esto de balance, 2,50. Pero ya todo lo que he visto dicen que pagan, bueno, ya veremos. Cuando llegue a los 50 dólares, pediré a ver. Dicen que tarda muy poco, bueno, no sé. Esperad, antes quería enseñaros una cosa. Si activáis esto. Pero, fijaros. Fijaros aquí. Cómo cambia. De estar encendido. Es porque usa el procesador. El procesador y la tarjeta RAM. Claro, contra vuestro procesador, sean mejor y demás. Irá más rápido. Bueno, ya publicaré un segundo vídeo explicando si pagan o no pagan. Venga, compartid el vídeo. El link del programa lo tendréis en la descripción y... Hasta la próxima.